Hola cabezas enchufe, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos Estamos aquí en esto que es México En lo que es... México El día de hoy vamos a jugar Mega Man 11 El demo, porque el completo todavía no sale O ya lo tenemos piraña, yo no sé ¿Somos piratas? Quizás sí, quizás no No, no es cierto, no somos piratas, mándenos juegos compañías importantes Aunque seamos una basura de canal todavía Vamos a jugar el demo de Mega Man 11 Aquí en el Switch, porque es el mejor sistema del mundo A mí me gusta mucho, a ti te gusta mucho A todos nos gusta mucho, a la verga Pues bueno, vamos a darle Aquí está nuestro menú Aquí está el Mega Man, le vamos a dar Ese es mi nombrecito Aquí en mi Switch, donde les paso mi código de amigo Porque yo no tengo amigos, porque soy pendejo Efectivamente Demo version, partida nueva Normal La verdad es que ya lo jugamos Una vez, para no habernos tan Noobs Somos malos de por sí Así que igual van a ver manquera Aquí vamos a poner la explicación Para que ustedes vean más o menos que hay de nuevo Miren aquí Podemos ser putos Ahí pones el modo emputado Vamos a ver qué tal Miren cómo mueren sus sopitas Ay, qué bonito Qué guapo el Mega Man Vamos a ir contra este payaso del Block Man Se ve bastante pitero Si le vamos a ganar Está muy fácil este carnal No es cierto, la verdad no queremos llegar hasta él Sino que llegamos esta vez Va a ser la primerita Que este culero no nos va a dar Somos un pelicón La raza humana A la verga Qué es esto carnal Ay No, no, no Este calaco no la celó Y ahora vamos a ver el camillo ese Que no sepa qué Miren, este güey Lo pueden matar de una manera muy fácil Si hacen esto Porque si se la pasan dándole así Está muy cabrón que lo mate Demasiado, demasiado cabrón Y aquí nos vamos a dar este también Vamos a darle al calaco A ver, va a ser lo que el destino quiera Así lo matamos No mames Me metió un putazo ese güey Ahorita vamos a ver con quién se metió Con el hijo del Chapo Guzmán Si te metes con la familia de Guzmán Aquí este güey nos va a toquear Ahí con su saltito Ahí ya lo matamos Aquí taca, taca, taca Vamos a ver unos cuantos tornillos más Que no sabemos para qué son Pero están brillosos Y me gusta lo brilloso También tenemos esta opción Porque cuando ya tengamos todas las habilidades Para no estar cambiando una por una Como idiotas Entonces ya pasamos esto Y aquí vamos contra el pingüino Dejen aquí en los comentarios Si parece o no pingüino este carnal Se te queda igualita Así como ven este del talado Ya quedó así para tiempo Y ahí ya gasté Gasté una lo idiota Aquí vamos a arriesgar nuestra vida Ay carnal La arriesgué demasiado Que sí Que sí me morí Esto yo creo que es lo más difícil del nivel Como pueden ver Ahí se trabó No quería saltar el mono Simplemente lo hacía así Y ya Está medio tonto este niño Este niño es muy tonto Se parece a su papá Y aquí ya la armamos Vamos a despedir eso Vamos a saltar aquí Este culebro nos va a intentar dar Pero como de costumbre Este güey no nos hace nada Bueno aquí empieza la parte difícil gente Como ven pues Empiezan a caer un chingo de cosas Hay buenos enemigos Ahí si nada más son dos güey No te creas Eso es lo importante Ahí nos la pela ese güey Vamos a subir rápido Ese es un sacrificio que teníamos que hacer Y lo vamos a hacer rápido y veloz Guapo Galante Lo estamos haciendo de una manera galante Casi no mato a ese bichito Aquí vamos a recargar un poco el talaridrio Podrán decir que tonto estás Como no latinas Pero neta está difícil Como podrán ver Ese güey me bajó un buen de vida A lo mero idiota Pero bueno No hay problema Uy No Ay que pendejo estoy Vamos a tener que llegar al boss Así con cero de vida Cero vidas Ay que pendejo Les dije que éramos malos Somos muy pendejos y malos Ahí va otra toma para ustedes Porque lo tenemos que acabar para ustedes Muchos de ustedes dicen que cabeza de enchufe está No bueno no han dicho que está feo Pero han dicho que qué verga con eso What the fuck Si no les gusta el nombre No se chingaron No es cierto güey No si no les gusta el nombre O tienen una idea de alguno mejor Déjenlo aquí en los comentarios O suscríbanse a la cuenta de Instagram Lo vamos a dejar por aquí Si aquí yo soy un criado Aquí yo no soy pato A ver mira un poco de vida Que no necesitamos Porque estamos pasándolo No hits run Fox only final destination No Que bruto Soy un payaso Soy un payaso Ni cepillín Es tan payaso Como yo Bueno Capcom Aquí podemos ver Que no programas bien Tus putos demos Ahí yo estaba saltando Y el mundo no quería Simplemente no quiso Está bien carnal Está bien Yo sé que es un demo Y que por eso es para que mejores Pero tampoco se trata De ser retrasado mental No hay Que no hay No hay Me da No hay Otro Estocamos Tenemos que центр Otro pingüino marinela Este wey nos va a dar una vida Y ya tenemos dos vidas Entre la que traemos y la que acabamos de agarrar Depende como vi ahí Ahí más Ahí super más Me pica mi ojito, me pica mi ojito Porque me explotan Uy que buen pedo, nos dio un chingo de vida Y ahí viene más vida en camino Aquí ya vemos que se pone un poco más intenso Este pedo Aquí es pura barridita Al estilo del Piojo Herrera Gente sinceramente no sé cómo agarrar esa payasada Y no pienso intentarlo la verdad No pienso gastar una de las vidas que me otorgaron A través de sus pensamientos buenos Y no de odio como normalmente me mandan Así que vamos a aprovechar esto De una manera cordial Respetuosa Y amable Aquí vamos a darle aquí Aquí vamos a darle aquí Que nos peguen esos weyes A mí no me importa Tan tan Vamos a ver Qué tal nos va Se ve que se muera Van a decir que yo soy muy foto Por no inventarme luego Y que no sé qué Pero la verdad A mí no me importan Sus comentarios No, ni sé si me importan Pero este juego está muy, muy difícil Y no quiero arriesgarme Quiero pasármelo con cautela Aquí vamos a matar ese perreque Aquí este ¡Uy! ¡No le di! ¡Pum! Nos dio un tornillito más Una tuerca Porque se nos zafó una tuerca Porque aquí estamos de mentes Ni el loco Valdés Está tan pinche loco Ah, si nos fue ese wey Con la vida Ni pedo Ni pedo Ah, no más Ya llegamos aquí con el jefe Ahí está Doctor W Es el primo del doctor Simi Ah, no es cierto No se crean Es el doctor Wiley Aquí se nos guardó Un punto de control Pues vamos a darle Contra el boss A ver si nos rifamos A ver si manqueamos Todos voten Por la segunda opción Porque es la que va a pasar Este wey se siente mucho A pesar de estar bostifón Ahí me la está peluqueando Este brother Uy, casi me pisa ahí Ah, ya se nos emperró El botijón No mames Pasaron los años Y se puso mamado En el americano ¿Qué pedo cuánto baja El puto? Uy, uy, uy ¿Qué es esa payasada? ¿Qué es esa payasada? Por favor Pues bueno gente Ya llegamos de nuevo Aquí con el boss Otra vez Yo sé que ya están hartos de mí Ya sálganse del video No nos salgan Si lo vamos a pasar Esta vez traigo Tres pinches vidas Neta si ya no lo paso Ahorita ya me mato Pero yo en la vida real Ok Ya se va a transformar Si podemos Si podemos Gente Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Cabrón Si podemos Somos pendejos Pero no tanto ¿Qué pedo hay con el rodillazo? No me jodas Si podemos Dios Por favor No me falles Ahora ¿Qué payasada fue? Esa no me chingues Voy a chillar Voy a chillar Buen pedo Neta si ya no lo paso Ahorita ya Gente me perdonan Me van a perdonar Pero Pero soy foto Entonces Ok Ya se va a transformar El puto Venga 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 Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Ok A ver si lo logramos Si lo logramos por favor Ahí está Uy ese payaso casi nos da Uy, uy, uy le ganamos casi, 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 casi por favor Le ganamos A huevo A huevo, a huevo, a huevo A huevo cabrón Por fin le gané a este manco de mierda Él es más manco que yo Ay, por fin, por fin le gané Miren al Mega Man azul clarito, que bonito Me prestó su ropa El Block Man le dije, que guapo Que guapo te ves con tu ropa Me dijo, ay cuando quieras Así como las morras, no, ay que bonito Miren aquí nos enseñan Que podemos tirar aquí toda la pared Pues bueno, cabrón, este fue el video de hoy Neta, por favor suscríbanse Neta me dolió mucho perder y perder y perder Y perder y perder Y volverlo a hacer hasta que lo conseguí Neta lo hice como 20 veces Más que ya no grabé el proceso de nuevo Esta última, neta en la última vida Así en el último segundo lo logré Fue por su apoyo Por su apoyo y por esta cosa que está hermosa Neta, comenten que está hermosa Porque si lo está A huevo que si está Me vinieron a callar porque No se sepan Pero aquí también es una oficina Están haciendo una entrevista Y ya grité a huevo durísimo Pero pues nada En serio, muchas gracias por el apoyo Suscríbanse a toda la red de Wefere También suscríbanse a Wefere Juegos Y suscríbanse especialmente al Instagram Que tenemos como 20 seguidores ahorita Denme un putazo aquí en la cara Aquí va a haber un icono con una mano Que me va a dar en la cara Suscríbanse A ver si así se suscriben Los vamos a motivar Dándome un putazo en la cara Pues nada gente Que estén muy bien Bye 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 Bye